Ay, mucha gente pensaba que este era el límite, pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Y la bocina retumbando a la vez, ella se pasa en los corros bajando, reggaeton al arco se graba En su cuerpo bailando frente al espejo y lo tira por internet que fresca es Bailando rock and sex Sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así tu avista se le ve que Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex Sex La nena no se compara, lleva una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Arriba las manos, arriba las que son, las que son, las que son Adita, 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 adita Sex, sex Adita, 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 adita Sex, sex La nena no se compara, lleva una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve E-A, 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 E-A Oye, chaval, te lo estamos diciendo Y no estamos jugando La Cosa y el It Lo que no falla Fino, 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 come bien Fina Records Durante Cooch Con Cheche y Martia En el Loa Fasal